Por aquí Carla, por aquí Natalia. Hola, buen día, buen día. Estamos en el Club Adelante. ¿Qué hay aquí hoy? Hoy estamos con una capacitación para todos los docentes de música de la Región 2 de Educación. Es una capacitación que la organizamos junto con la Región 2 de Educación, con la supervisora Luciana Romero, la supervisora de música y el Instituto de Artes. Es una capacitación para todos los docentes de toda la región. Ahora van a ver, estamos todos reunidos hoy para capacitarnos, para encontrarnos y para seguir pensando la música en las escuelas, la música en las infancias y cómo siga creciendo nuestro trabajo docente y encontrándonos con nuevas propuestas. ¿Cuántos docentes hay aquí hoy? Y 150 docentes aproximadamente. Toda la Región 2 y todos los estudiantes del Instituto de Artes que están haciendo sus prácticas docentes. Bueno, vimos que es más práctico que teórico, ¿no? Sí, va a tener un poco y un poco. Bueno, se enseña música haciendo música, así que comenzamos la mañana haciendo música y Lía Sili, que es la capacitadora, que es una profesora de la universidad y de escuelas terciarias y secundarias de Santa Fe, profesora de música. Ella va a ir mechando lo teórico con lo práctico. Entonces, no hay práctica que no se sustente con una teoría y ella va a ir trabajando de esa manera. ¿Va a ser toda la jornada? Toda la jornada hasta las 16 horas. ¿Tienen un break al... Tenemos un break al mediodía donde vamos a compartir unos ricos choripanes y música, por supuesto. Vamos a cantar un rato y a compartir una linda jornada. Y a la tarde sigue el trabajo en grupos y ahí va a haber producciones musicales de cada uno de esos grupos. Bueno, ¿es tu autor de apuntaje o no? No es una convocatoria de supervisión. La supervisión tiene varias convocatorias al año y hoy la supervisora... Hoy fue una de fecha de convocatoria. Que es el Instituto de Artes, desde el Instituto con los estudiantes y los profes de las prácticas docentes. Bueno, ¿el edificio propio para cuándo? El edificio propio para cuándo. Hay que seguir luchando, hay que seguir pidiendo. Nosotros tenemos todo presentado, el expediente en marcha. Pero bueno, es una decisión política. Queremos que nuestros políticos también nos acompañen, diputados, senadores. Nos acompañen, nos apoyen y que sea nuestra voz en el Senado. Por favor, porque necesitamos urgente el Instituto. ¿Cuándo termina el contrato de alquiler? A fin de año. ¿Así que a partir de diciembre? A partir de diciembre, bueno, sí. Estamos trabajando junto con la región y con el Ministerio. Pero bueno, lo que queremos es el Instituto propio. No queremos seguir deambulando por la ciudad, yendo y viniendo de una institución a otra, pidiendo aulas prestadas, rogando por un espacio para dar clases. Un instituto que lleva 80 años formando los docentes y los artistas de la región. Me parece que ya es hora, ¿no? Gracias. 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 Gracias.